En NS Noticias continuamos con el cubrimiento especial de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla en Bogotá. Algunos senadores fueron invitados de honor como conferencistas y autores de algunas obras literarias. Venezuela se está convirtiendo en la nueva Siria. Estas fueron algunas de las reflexiones del senador Álvaro Uribe Vélez en el conversatorio ¿Qué pasa en Venezuela? realizado en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Al Grupo de Lima, gran estrategia. Durante el lanzamiento de la obra Venezuela en su laberinto de la periodista venezolana María Angélica Correa, el jefe del Centro Democrático habló de la crisis humanitaria, política, económica y social que vive el vecino país. Esto no es una simple dictadura, una dictadura bananera, nuestro problema no es Nicolás Maduro. Si fuese una simple dictadura ya hubiese salido el usurpador. Es una historiadora de su propia época, una patriota con ascendrada convicción democrática y profundos sentimientos humanistas. Por su parte el senador Antonio Sanguino del partido Alianza Verde presentó su libro Bogotá Vivida y Pensada, donde esboza algunas problemáticas y soluciones en materia de movilidad, inseguridad y desempleo que afronta la capital. Este es un conjunto de reflexiones sobre la ciudad de Bogotá, sobre la agenda pública de la capital de la república, sobre los principales problemas y preocupaciones de los bogotanos y bogotanas. En la 32ª Feria del Libro, en la que varios senadores participan como autores y conferencistas, se han vinculado más de 700 escritores y expositores. ¡Gracias!